Bueno, sin duda alguna que muchos panameños, muchos que nos están escuchando a esta hora, que van camino a su trabajo y que estamos aquí en el estudio, que estamos acá fuera del país, nos preguntamos cómo está nuestro crédito, qué vamos a hacer o qué voy a hacer, cómo va a impactar mi mal crédito en el futuro. Las finanzas de muchos panameños están en rojo. Y para hacernos un balance justamente de lo que está ocurriendo, hemos invitado nuevamente a Giovanna Cardeliquio. Espero haberlo conocido en esta ocasión. Sí, ¿verdad, Giovanna? Es correcto. Cardeliquio, así es como me acabas de confirmar. Ah, bueno, porque tú eres como, porque es como, bueno, es como el siniglio, que no es siniglio, pero en Panamá ya es siniglio. No, 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 yo la he confirmado. No, directamente la confirmé. Cardeliquio se describe con C y H, en italiano la C-H se pronuncia acá. Ah, no es doble C. No, es doble C-H. Ah, ok, ok, ok. Excelente. Entonces lo tengo mal escrito, voy a corregir acá. Está mal escrito y yo confirmo con la fuente la mayoría de las veces para decirlo correctamente y lo confirmamos hace solamente unos minutos. Excelente, excelente. Giovanna, hablemos de cómo termina este 2021 y qué nos espera en el 2022. Nos hemos recuperado, seguimos cojeando, seguimos en números rojos. Ábrenos claro, claro, alto y claro. Gracias, Mirna y Alessandra. Sí, definitivamente. Primero, a mí me gustaría aclarar un poco los términos o los conceptos de recuperación económica y reactivación económica porque no son lo mismo. Y voy a dar un ejemplo bastante sencillo para poder entender el concepto. Si tú tienes una tienda que está facturando antes de la pandemia un promedio de 100 dólares diario, ¿verdad? Y con la pandemia la venta se le cayó a 20 dólares en promedio diario y ahora está facturando 40 o 60 dólares. Esa tienda se está reactivando, pero no está recuperada porque para que estuviera recuperada necesitaría facturar lo mismo que facturaba antes de la pandemia, es decir, 100 dólares. Entonces, cuando hablamos de Panamá, que es lo que está pasando, tenemos sectores que se están reactivando, están volviendo, digamos, a tener una generación de ingresos, pero no están recuperados porque todavía no estamos en las cifras del 2019. Entonces, eso es importante primero conocerlo y en el caso específico del crédito de consumo, que es el que nosotros manejamos en el Buró, estamos hablando de que del año 2018 al año 2019 el crédito de consumo creció 6.34%. Luego del 19 al 20 creció 1.47, o sea, prácticamente no creció, prácticamente se mantuvo constante la cifra del crédito de consumo en Panamá. Y para este año, entre el 2020 y el 2021, ha crecido 3.13. Es decir, se está reactivando, pero no estamos en los niveles pre-pandemia. Y de hecho ya veníamos cayendo porque en los años de los gobiernos del presidente Martínez, el presidente Varela, generalmente el crédito de consumo crecía un 10% año contra año. Y estamos hablando de que los últimos años creció apenas un 6%. Entonces, ella venía a la baja y ha estado entonces en esta situación del 2020 muy mala y luego entonces 2021 recuperándose lenta. ¿Cómo se traduce? Sí, no, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo se traducen esos números grandes y que pueden ser un poco lejanos a la realidad del día a día de los panameños, exactamente? Sí, fíjate, la deuda total, y fíjate que deuda no es lo mismo que morosidad, ¿verdad? La deuda es lo que yo le debo a alguien, pero yo lo estoy pagando a tiempo, entonces si no tengo morosidad y tengo deuda, está bien manejada, digamos, esa deuda y no tiene problema. Aquí los indicadores que a nosotros nos preocupan son los de morosidad, que es cuando la deuda no se puede pagar, que es lo que ustedes se refieren con la situación de los panameños actualmente. La deuda total de los panameños está por alrededor de los 36 mil millones de dólares, ¿verdad? Eso es lo que se le debe y lo que le demos a las personas, no estamos incluyendo aquí empresas, solamente personas naturales. Entonces, en el sistema nosotros tenemos alrededor de 1.9 millones de panameños residentes, alrededor de 300 mil extranjeros que residen en Panamá, están en el sistema. Si yo divido eso, me da alrededor de 18 mil 500 dólares por persona, o sea, cada panameño que está caminando por la calle, en promedio le debe a alguien 18 mil 500 dólares. Eso pudiera parecer alto porque el salario de los mil dólares mensuales, es decir, a los 12 mil dólares al año. Entonces, si ya estás debiendo 18 mil 500, quiere decir que estás endeudado un año y medio de salario, que tendrías que solamente pagar eso y no pagar más nada de las otras cuentas que tienes. O sea que es realmente una cifra ligeramente alta. Sin embargo, la morosidad del sistema anda por alrededor del 5.5 a 6%. Eso quiere decir que solo 6 de cada 100 personas en Panamá está teniendo problemas para pagar sus deudas. Ahora bien, eso está influenciado porque la ley 156 de 2020, que es la mal llamada ley de moratoria que se produjo el año pasado, en junio del año pasado, en medio de la pandemia, ha prohibido que se afecten los historiales de crédito de las personas, siempre y cuando ellos hayan dado a conocer su situación ante las entidades económicas, entidades financieras, y hayan dicho, me quedé sin trabajo, me redujeron la jornada laboral, me redujeron el salario, etcétera, etcétera. Entonces, si tú vas y das esa, y de hecho tienes que llenar una declaración jurada, hay una serie de procedimientos para eso, pero una vez que lo haces, entonces ya no te pueden poner como moroso. Y esa ley, a pesar de que para las instituciones financieras ya terminó, en el caso APC específico, el artículo 7 dice que esa ley estará vigente hasta 60 días después de que se levante el Estado de Emergencia Nacional. Es decir, no está todavía, digamos, en el caso de nosotros, vencida esa ley. Está vigente. Entonces, cuando los señores del gobierno decidan levantar el Estado de Emergencia Nacional, 60 días después, ahí entonces que se va a poder reportar como moroso. Por eso es que te digo que las cifras están de alguna manera afectadas por eso. Nosotros pensamos que la morosidad real anda entre un 12 y un 14 por ciento, que es mucho más alta que la que veníamos trayendo en años anteriores. Entonces, ahí es donde nos preocupa. Ahora bien, no está en niveles críticos como otros países que están manejando 25 a 40 por ciento de morosidad en sus cuentas. En Panamá no tenemos ese caso y realmente la situación está bastante bajo control. Yo sé que hay muchísima gente que dice, pero yo no puedo pagar, ¿qué hago? Bueno, ya dijimos en la entrevista anterior que hay que acercarse a la institución económica, decirle cuál es su situación y tratar de llegar a un acuerdo. Yo he visto muchísimos acuerdos que se le da a tres años o que se le reduce la letra y se le aumenta el tiempo para pagar, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que hacer ese ejercicio para luego entonces poder cumplir. ¿Por qué es mal llamada ley de moratoria? Me quedó esa duda de la explicación que daba cuando dijo la mal llamada ley de moratoria. Sí, porque realmente es una ley de alivio financiero, o sea, no es una ley específicamente de moratoria. La ley no te dice que no pagues, o sea, una moratoria es no pagar, ¿verdad? La ley no dice eso, la ley lo que dice es llegar a acuerdos que se puedan realizar entre ambas partes dependiendo de la realidad de cada uno de los ciudadanos que tiene una deuda con esa entidad financiera. Además que esa ley solamente aplica a bancos financieros y cooperativas, o sea que si yo quiero, si tengo un problema con un comercio, esa ley no aplica. Entonces le decimos que es mal llamada porque realmente el término es mucho más amplio de lo que realmente dice la ley. Mirna. No, adelante, adelante. No, le estaba repreguntando ese tema porque quedaba la duda, pero ¿qué recomendaciones entonces le puedes dar a los oyentes en base a esos acuerdos que ya has visto que han llegado? ¿Qué recomendaciones prácticas adicionales? Sé que lo hablamos en la entrevista anterior, pero hay algunas cosas que de pronto podemos repasar con los oyentes. Sí, bueno, básicamente para mí es fundamental que usted tenga un presupuesto de ingresos y gastos y eso no tiene que ser nada científico ni nada complicado. Sencillamente usted se siente y dice estos son los ingresos que yo tengo, ya sea por a través de mi salario, pero solamente uno toma en cuenta el salario neto, ¿verdad? O sea, no es que si gano mil dólares, pongo mil dólares, porque al final me quitan un poco de impuestos y de cosas. Al final, ¿cuánto me queda? 800 dólares. Bueno, es 800 el número que tengo que poner ahí. Y, ¿qué otro ingreso tengo? Bueno, si vendo dulces, si mi familia me ayuda con algo, si tengo algún otro ingreso, lo pongo dentro del presupuesto que tengo. Y luego entonces pongo a ver los gastos, ¿no? ¿Cuánto le debo a alguna institución financiera? Si tengo algún préstamo, ¿cuánto me gasto en supermercado? ¿Cuánto me gasto en escuela de los niños? Etcétera. O sea, pongo todo eso y yo tengo entonces poder balancear ese presupuesto. Entonces, hay mucha gente que dice, no, a mí no me alcanza, ¿verdad? Entonces, si a usted no le alcanza, usted tiene que recortar gas. De repente está teniendo algún gasto que no es indispensable o esencial y usted entonces dice, bueno, esto lo voy a sacrificar, ¿verdad? Porque ese presupuesto al final le tiene que cuadrar. Entonces, tiene el control de cuánto es que puede gastar. De repente te sientes que estás ahorcado y superendeudado, ¿no? Y lo otro importante es que aquí en ningún momento se ha dicho que se condona una deuda, ¿verdad? Ni por la pandemia, ni por ningún tipo de artículo, decreto, etcétera, que ocurra dentro de la legislación panameña. Entonces, esa gente que anda por ahí diciendo, no, yo no pago y que vean qué hacen. Bueno, vamos a tener un problema de alguna manera. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es no le salga huyendo al banco, no haga eso que no coger la llamada o lo que sea, porque esa es la que se llegue al banco. Tobana, le quería preguntar, ¿en qué área está más concentrada o más concentrada la deuda del panameño? Por ejemplo, hay gente que dice, no, es el crédito hipotecario, otros dicen que es el tema de los carros. ¿En qué? ¿En dónde? Sí, de los 35 mil, 36 mil millones de dólares que te comenté, hay casi 30 mil millones de dólares porque una hipoteca de una vivienda tiene un costo muy superior a lo que puede tener una tarjeta de préstamo de auto. Entonces, el monto por monto es mucho más alto, pero en las hipotecas en Panamá hay 700 mil tarjetas, o sea, que hay muchas más tarjetas que es menor. Sin embargo, hay 50 mil tarjetas menos activas en la calle del mes de noviembre de este año, que es la cifra que tenemos comparado con el mes de noviembre del año pasado. Hay mucha gente que canceló sus tarjetas, dijo, ya no quiero más tarjetas. Responsablemente. Sí, que de repente dijo, sabes que yo no siento que la puedo manejar bien, es un arma de doble filo para me. Es decir, se genera en la tarjeta de un préstamo personal y pagar una ley de pandemia. Gente que ha... Giovanna, el tema del concepto de dación de la propiedad, y me han llegado dos o tres preguntas sobre eso. ¿Qué pasa cuando la propiedad pasa a ese proceso legal de dación de la propiedad que ya no la puedo pagar, no puedo enfrentarla y gastar la propiedad al banco? Bueno, nosotros tenemos una nomenclatura dentro del sistema que se llama proceso judicial, hay otra que se llama liquidación, hay otra que se llama reposesión. Entonces, ahí la persona, dependiendo de, digamos, si te quitan la propiedad porque no la puedes pagar, al final vas a tener una referencia que dice esa nomenclatura dependiendo de cuál aplique, ¿no? Entonces, te va a salir cancelada la deuda, pero te va a salir con la anotación de que fue reposeída o tiene algún tipo de implicación. Entonces, sí, definitivamente, o sea, no va a salir la deuda porque te va a decir cancelada, pero sí va a salir la anotación de cómo fue cancelada la deuda, y eso va a salir en el sistema durante cinco años. Te va a afectar por cinco años, entonces. Por cinco años, correcto. Recientemente, cuando hicimos la entrevista previa aquí, no aplicaciones en APC para que fuera más fácil, ahora había que ir personalmente, pero que lo iban a hacer online. ¿Eso avanzó? ¿Cómo va eso? Bueno, te voy a dar la primicia, Alexandra y Mirna, de que sí, ya tenemos lista la aplicación, la vamos a estar subiendo en el mes de enero, ahí van a haber un poquito de, digamos, de comunicación más masiva, más mediática, iniciando únicamente con celulares antes, escanear tu cédula, y de esa manera vas a hacer un proceso de reguro, porque imagínate que la información de crédito de cada persona es totalmente confidencial, y el único dueño de esa información es la persona. Entonces, no es que yo voy a poder ver el historial de Mirna, no, yo voy a poder ver el mío nada más. Entonces, voy a escanear mi cédula, y voy a tomarme una foto y hacer algunos movimientos con la cara para evitar que hayan robado, por ejemplo, tu cédula, y estén usando una foto tuya sin tu consentimiento. Entonces, hay un tema de, lo que se llama proof of life, o prueba de vida, donde la persona va a tener que hacer algún movimiento para demostrar que está bien el proceso, que es bastante sencillo, debe tomar con su historial de crédito, puede entonces consultar su información. Eso es algo que muchos consumidores nos pidieron durante la pandemia, pero no lo podíamos dar porque la ley no lo permitía. La ley decía que usted tenía que ir presencialmente a un centro de atención. Ahora, gracias a la ley 195-2020, que introdujo la opción digital, podemos entonces dar este servicio. Así que dentro de poco, ya vamos a hacerlo casi como regalo de año nuevo a la población, va a poder usted verificar su historial de crédito a través de su celular. Ya estamos trabajando también para celulares de otras marcas y de otros sistemas operativos, pero por ahora vamos a arrancar con los Android, que representan alrededor del 70% de los celulares en Panamá. Así que vamos a estar con eso pronto, Alessandra, y gracias por traerlo, porque en realidad todavía no lo tenemos el lanzamiento formal, pero ya está listo y lo vamos a estar lanzando ahora en enero. ¿Y qué va a ver la persona cuando entra allí? Porque tal vez muchos no hemos ni siquiera visto ese historial. Para no asustarnos, ¿qué vamos a ver allí? Sí, mira, nosotros tenemos más de 1.200 empresas que nos reportan datos de sus clientes. Para poder reportar el dato, la persona tiene que haber dado su consentimiento. Es decir, cuando firmaste el contrato de préstamo o cuando fuiste a comprar esa nevera en el comercio y te dan un contrato para que lo firmes. Bueno, ahí hay una cláusula que dice acepto que me reporten y me consulten en APC, ¿verdad? Entonces, una vez que tienes eso, la empresa puede empezar a reportar tu historial de pagos, ¿verdad? Y no es una lista negra, no es que solamente reporto al que no paga. No, yo reporto todo el movimiento que tiene esa cuenta. Si pagó, lo reportó que pagó. Si no pagó, reportó que no pagó. Y eso es totalmente dinámico y cambia todos los meses. Cada 30 días se agrega esa información. Entonces, ¿qué va a ver la persona? Va a haber un X, ¿cuál era la fecha del último pago? ¿Cuál es el saldo que le queda? Así que ahí vas a tener, por ejemplo, servicios como el cable, tenemos la electricidad también, tenemos incluso para reportar también sus datos, tenemos comercios, humelerías, tenemos empresas de seguros, muchísima información que va a estar entonces ahí. Y usted va a poder ver que efectivamente ese pago se registró y va a ver también cuál es el saldo de su préstamo. Y se va entonces a estar refrescando cada 30 días esa información, dependiendo de la fecha de corte de cada cliente. Entonces, es una información muy valiosa, Alexandra, porque ¿qué pasa? A veces tú vas a sacar un préstamo y te dicen, ah, no, mire, a usted le sale esto. Y usted no sabía, porque usted nunca ha visto su historial de crédito. Pero ese historial es suyo, usted tiene derecho a verlo. Entonces, por ahora está gratuito en cualquiera de nuestros centros de atención. Usted va y se lo imprime y se le da información. Por ejemplo, usted canceló una cuenta de celular con la empresa A y se fue con la empresa B. Y le dijo, ¿cuánto te debo tanto? Y de repente había un remanente ahí, un promedio que ellos estaban utilizando. Y usted piensa que usted pagó todo, pero ahí le quedaron 10 dólares, por decirte algo. Y resulta que eso te afecta a tu historial de crédito, porque te van a salir esos 10 dólares ahí que tú no sabías. Entonces, es importante verificar el historial de crédito con frecuencia. Nosotros recomendamos por lo menos una vez al mes. Y también aplicar bien los pagos, porque a veces uno le pasa que uno va y paga, pero el cajero metió mal el número de cuenta, por ejemplo, y resulta que no le aparece el pago. Entonces, todas esas cosas es importante controlar yo misma mis finanzas. ¿Quién más que yo puedo verificar ahí cuánto debo, cuánto pagué, si se aplicaron los pagos correctamente? Si me aparece, ahí también vas a ver quién te está consultando, porque de repente te están consultando sin tu consentimiento y ahí te va a salir registrado quién te consultó. Así que es una herramienta súper valiosa donde la gente va a poder tener acceso gratuito por un tiempo limitado. Y también vas a tener tu score o tu puntaje de crédito, que es una fórmula matemática estadística, que lo que hace es predecir cuál va a ser tu comportamiento en una deuda futura. Eso es importante aclararlo, Alessandra y Mirna, porque mucha gente dice, pero si yo todo lo pago a tiempo, yo debería tener mil, porque mil es el puntaje máximo, ¿verdad? ¿Y por qué tengo 800 o por qué tengo 700? No es una calificación de cómo tú pagas. Es una predicción de cómo tú pagarías un préstamo futuro. Entonces es importante que realmente no existe una certeza al 100%, por más que usted haya sido la mejor buena paga del mundo y usted tenga todo el día, no hay una certeza al 100% que usted va a pagar un préstamo futuro, porque hay muchos factores que inciden. Entonces siempre las predicciones tienen márgenes de error. Por eso es que nadie va a tener un score de mil. Lo máximo va a ser 900 y algo, por ejemplo. Y lo otro es que dependiendo de cuánta información se tenga en ese historial, más fácil es predecir. Pero si yo nada más tengo una tarjeta de crédito y la pago a tiempo, nada más tengo un elemento que me ayuda a predecir. Si yo tengo hipoteca, préstamo personal, préstamo de auto, comercio, servicios, etcétera, el sistema va a poder entonces predecir mejor y probablemente el puntaje va a ser mucho más alto. Usted mencionaba algo del Panapaz, es decir, que aquellas personas morosas con el Panapaz también pudieran entrar dentro de la categoría en la APC? Si te fijas ahora, yo acabo de cambiar de carro y cuando fui a sacar el Panapaz me pidieron que firmara la autorización de APC, ¿verdad? Entonces ellos están, obviamente se les explicó que para poder reportar a las personas tienen que tener su autorización, ¿verdad? Por eso ellos la están recopilando para poder entonces en llegado el momento reportar a las personas porque entendemos que hay personas que pasan por los corredores y no tienen saldo y el sistema los deja pasar y se les va acumulando ahí una deuda y luego en eso, formación. Primero que vas a, no sé cómo van a hacer porque entiendo que la fila se perjudica, ¿verdad? Si alguien no pasa, pero no sé, eso es algo que ellos están validando porque en realidad sí pasa bastante que la gente pasa sin saldo y luego pues tiene esa deuda. Bueno, no sé si tienes otra pregunta, Alexandra, ya en el estudio. No, yo creo que me he quedado un poco asustada, Mirna, porque nunca he visto mi historial. Y tú sabes, Mirna, que yo a veces le digo, a veces van los periodistas a la oficina y me dicen, no sé, los camarógrafos, y yo le digo, oye, ¿quieres ver el historial de crédito? Y tú dices, no, yo no quiero eso. El cuco, el cuco, el cuco, la PC es el cuco. No, o sea, no, no lo vean así, véanlo como una herramienta para verificar qué es lo que aparece ahí, si hay algún error, corregirlo, si la información está correcta. Queremos meterle más, ese calculador de deudas nuevas, por ejemplo, hay mucha gente que puedo pagar, dependiendo de, a definir, mira, tú te puedes comprar una casa entre 100 mil y 150 mil dólares, por decirte algo, ¿no? Si alguien dice, yo quiero comprarme un carro, pero no sé de cuánto, cuánto podría yo pagar la letra, etcétera. Entonces, estamos tratando de meterle a la herramienta, algunas calculadoras y algunas herramientas que le permitan a la población tomar mejores decisiones. Yo lo que les recomiendo es, endeúdese lo que usted sabe que va a poder pagar. Si no lo va a poder pagar, mejor no se mete en esa deuda porque va a tener un dolor de cabeza constante. Y lo otro es, tengamos una reservita, un porcentaje para el ahorro, ¿verdad? Hemos visto en la pandemia que hay gente que vivía de cheque a cheque y cuando de repente se quedó sin trabajo o se le redujo la jornada laboral, no tenían con qué hacer frente a sus deudas y tenían que recurrir a amistades, a familiares y demás, porque no tenían una reserva. Entonces, yo lo que les digo es, yo sé que es difícil ahorrar cuando uno tiene una situación complicada de que usted está incurriendo, que de repente no sea esencial y diga, bueno, voy a ahorrar aunque sean 5 dólares a la semana, no sé, 10 dólares al mes, algo que usted diga, por lo menos lo voy a ir guardando para alguna emergencia y como vemos la diferencia entre los que tenían una reserva y lo que no. Qué miedo que dan a veces esas calculadoras, pero siempre son muy buenos los consejos que nos acaba de dar Giovanna, diferencias, imponentes recomendaciones en cuanto a nuestro crédito. Así mismo es, gracias por estar aquí, por los consejos sobre todo, Mirna, para todos. Es hora de una nueva pausa para publicidad. 8.34 minutos, regresamos en breve con la buena noticia del día y el nuevo segmento de deportes.